Hola a todo el mundo, bienvenidas, bienvenidas a un vídeo más al canal y bueno, hoy os traigo una colaboración con la página Illbits os lo estaré dejando por aquí y en la cajita de descripción lo vais a tener todo detallado, ¿vale? y tenéis un cupón descuento, os lo voy a dejar también por escrito porque son letras y números de un 3%, ¿vale? que está muy bien porque además tienen unos precios súper baratitos y está muy bien bueno, esta página web Illbits no es el punto de cruz específicamente, ¿vale? aunque sí que tiene algunas cositas, tiene algunos bastidores, tiene algo de punto diamante tiene la colección de hilos, tiene alguna cosita pero es más bien una página web dedicada a bisutería, dedicada a valorios dedicada a hacer pendientes, pulseras, cosas de esas, ¿vale? obviamente el canal no es de esa temática pero he cogido cositas de esas enfocadas a hacer cosas de punto de cruz porque estas páginas webs nos piden, aparte del vídeo unboxing dos vídeos de colaboración a todo el mundo siempre hacen igual de hecho yo tengo otras dos webs más que me tienen que llegar también del mismo estilo que obviamente he pedido cositas diferentes y también me piden dos vídeos de colaboración entonces, bueno, para esta página de Illbits he pedido cositas para hacer busca tijeras, ¿vale? como por ejemplo, este de aquí que lo he hecho hace un momentito mirad qué cosa más mona mirad qué bonito simplemente con hilo transparente elástico que ahora os lo enseñaré estas piedrecitas que las elegí yo y este charm súper mono y súper original es como una nubecita de de gominola y que es arcilla polimérica este en concreto es arcilla polimérica ¿vale? bueno, pues voy a empezar enseñándoos todo y bueno, lo primero que os voy a enseñar que yo cuando me llegó aluciné aluciné porque digo madre mía tengo aquí para para años y además a ver que lo saque para explicaros bueno, se trata de esto de aquí bien esto de aquí ¿qué es? pues esto de aquí es hilo elástico de pescar ¿vale? para los avalorios como habéis visto en el buscatijeras es elástico ¿vale? creo que lo estáis viendo que lo estáis viendo bien que es elástico este es de 0,5 milímetros y vienen 20 metros por rollo y vienen 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ¿vale? ay, ya me perdonaréis por Dios la primera vez lo pasa mal soy yo bueno lo que os decía vienen 10 no me fijé no me fijé en la en la descripción porque luego me vino este con una con una cajita me vino con esta cajita de aquí me vino junto ¿vale? lo que pasa que he sacado las cosas de sus envoltorios porque venían en una cantidad de papel de burbuja quiso para quitarlo bueno tengo al niño súper entretenido explotando las burbujitas del papel solamente os digo eso y lleva como una hora y pico tranquilamente con las burbujitas estallándolas o sea está que no para de estallar burbujas y digo lo voy a sacar todo para enseñarlo porque si no es imposible bueno me venía esta cajita que os voy a enseñar en detalle con esto todo junto ¿vale? como si fuera un pack y ya os digo que no recuerdo si es que esta caja venía con el hilo o lo pedí aparte no lo recuerdo porque este es diferente este es de 8 milímetros como veis ¿vale? este es de 5 y este es de 8 y este ya se ve que es más gordito y no es tan elástico a ver también es elástico pero no es tanto ¿vale? os digo para las que abordáis mirabilia si ponéis y ponéis hilo de este este ¿vale? os dejaré el enlace en la cajita de descripción este el de 0,5 incluso si lo hay más fino y os sí más finito de menos milímetros y igual de elástico creo que os puede venir súper bien para las que hacéis mirabilia que con esto es que no llegaba a 2 euros ¿eh? todo esto no recuerdo exactamente el precio la verdad pero vamos tirado de precio y este ya os digo que que no es no es tan elástico ¿vale? el que es más gordito el de 8 como veis no es tan elástico pero bueno que valen valen igual bueno lo vamos a ir dejando por aquí bueno pues ya que estamos los siguientes os voy a enseñar esta cajita de aquí tan mona ¿vale? que bueno obviamente se han mezclado ya cuando lo abrí por primera vez estaban mezclados ¿vale? y es como un set para hacer cositas navideñas porque como veis pues los colores pues son navideños rojo blanco verde el dorado bueno nos trae por un lado estas estos avalorios de aquí que son una pasada me encantan ¿veis? son súper bonitos además tienen el agujero es importante y y son súper súper chulos y luego tenemos estos así estos así redonditos a ver si logro coger alguno a ver por aquí tenemos el rojo por aquí el blanco me falta uno verde aquí y estos ¿veis que son planitos? bueno estos de aquí son de arcilla polimérica estos son avalorios normales y corrientes como podemos encontrar en cualquier chino ¿vale? estos son de arcilla polimérica y estos cuando los ponemos en el hilo se quedan planitos unos encima de otros ¿vale? estos cuando los pongamos en el hilo se van a quedar así puestos y también quedan muy chulos estos los podéis comprar por supuesto separados en infinidad de colores yo de hecho cuando me puse a mirarlo y tenía claro que quería hacer unos buscatijeras para hacer un tutorial es que me volví loca es que estuve días mirando que me dijo la página al final ¿quieres colaborar o no? dijo sí, sí que estoy mirando en fin bueno le voy a quitar esto de aquí después tenemos estas campanitas que esperad un segundo mirad es que he ido por un imán que antes ya hice lo mismo para que me fuera más fácil cogerlos ¿vale? mirad es que con el imán así se me se me enganchan ¿vale? y así me es más fácil cogerlos en la mano bueno son los clásicos cascabeles enfócate con unos colores súper bonitos bueno el azul el azul es precioso y suenan ¿eh? tienen bueno no sé si llegaréis a apreciarlo a ver pero tienen el como el cascabel dentro ¿vale? para adornar aquí veis que tiene que tiene el enganche para adornar pues eso busca tijeras o demás voy a intentar coger una roja por aquí tenemos una moradita bueno me han salido un montón de ellos como podéis comprobar mirad la moradita que mona la roja esta es pues dorada por ahí había también una naranja a ver si la pillo bueno aquí he pillado todo al menos la naranjita o es roja es roja y parece no no es naranja a ver aunque no la pillo pues no sé por qué chicas la naranja no se quiere pillar bueno esta de aquí sé que parece más naranja esta esta de aquí que se me ha colado claro tengo el imán puesto bueno da igual esta de aquí ¿vale? así naranjita súper súper mona madre mía mirad cómo se me han quedado bueno voy a volver a colocarlas y estos sets hay varios sets están chulísimos había uno de Halloween también que como repita colaboración creo que va a caer porque súper práctico y súper súper chulos ay mirad tenía aquí el otro imán de antes vale me va a venir de perlas para lo que os voy a enseñar ahora luego viene en un lado esto se ha colado ¿vale? este se ha colado a ver no y estos con el imán no se quedan bueno vienen estas arandelas vienen estas arandelas pues para también de adorno ¿vale? así así doraditas vienen con una abertura y se supone que venían solas en esta parte bueno las voy a dejar aquí se supone que en este apartado de la cajita pues venían solamente esas arandelas y después aquí tenemos pues estas especies de pompones también para adornar cualquier cosita a ver ahora para adornar cualquier cosita pues también están bien y obviamente pues en los mismos colores que viene que viene el resto de la de la cajita incluso para para adornar alguna cremallera cualquier cosita creo que puede quedar muy chulo bueno y después que yo creo que es lo que más os va a gustar unos charms navideños que qué bonitos que son iba a cogerme otro lote iba a cogerme un lote que eran estos charms mucha más cantidad pero dije entre que me tengo que coger los los charms entre que me toque coger a valorios y todo digo me va a salir más caro que si me cojo la caja y efectivamente así era me salía más caro cogerme todo esto por separado que cogerme la caja y bueno mirad tenemos por aquí una campanita tenemos por aquí un guante el arbolito de navidad una lunita que yo creo que es es así porque si os fijáis la lunita es la carita de papá noel y lo rojo es el gorro tenemos aquí una corona tenemos el clásico bastón qué bonito que es no me digáis que no el clásico bastón navideño tenemos por aquí un un renito mirad qué chulo por aquí tenemos a Rudolf por aquí tenemos otro guante en color verde y por aquí tenemos a Santa mirad qué chulada de adornitos para una pulsera para un llavero para obviamente un busca tijeras que es lo que voy a hacer para eso para adornar una cremallera para ponerlo ponerle algo a la cremallera para tirar y se pone el adornito bueno infinidad de cosas vale y bueno no sé si eran 5 euros o 4 euros y algo una cosita así súper súper bien y ya os digo que hay otra de Halloween que probablemente caiga bueno después pensaba que eran mucho más pequeñas es un una cajita también de de avalorios como estos aquí planitos de arcilla polimérica pero si os fijáis son más grandes voy a abrirla esta solamente le quité el papel de fuera y vamos a abrirla ostras vale bueno como veis en comparativa vale son más grandecitos pero bueno que ya os digo que esto es para mirad esta rosita esto es para colocarlas así unas encima de de otras vale como os dije antes y bueno trae muchos colores tenemos aquí este rojo el negro blanco este moradito me encanta este azul es más es más tirando a un azul grisáceo súper clarito este amarillo este es un verde agua no es tan azul como lo estáis viendo granate rosa es más fucsia rosa fucsia y un azul un poquito más más brillante vale y son de arcilla polimérica no sé cuántas traerá de cada color pero vamos con esto tenemos para para unas cuantas unas cuantas o pulseras o busca tijeras o adornos lo que queramos bueno voy a seguir con navalorios que estos es que estos colores a mí en estas cosas me vuelven loca y bueno son unos botecitos a ver que no la quiero liar de avalorios metálicos con colores bronces oros platas bueno súper súper chulos mirad aquí utilice esto utilice sí aquí en este en este busca tijeras para ponerlo a ver si lo veis bien a ver enfócate aquí la última vale es esta de aquí os la enseño para que veáis el el efecto mirad qué chula pesan lo que es el botecito y los avalorios pesan bueno pues esta zona sí es un plateado más brillante porque luego tenemos este plateado más oscurito como podéis ver veis a que la lío y no la quiero liar vale vamos a cerrarlos bien después tenemos esta es mi favorita esta es que el color bronce me encanta mirad es un color bronce tirando a marrón oscuro súper chulo que combinadas con las negras o bueno con este dorado igual no 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 pega tanto pero combinadas con estas negras o con estas plateado más oscuros tienen que quedar preciosas bueno pues estas por aquí ya sabía yo que alguna se me iba a caer me quedan estas que son a ver no son negras pero son más oscuras vale y luego las doradas las clásicas doradas que son súper bonitas son muy brillantes por aquí bien pues esta es son un pack vale o sea no se cogen por separado se cogen todas juntas voy a poner esto lo estaba viendo a través de la cámara y me estaba poniendo nerviosa son un pack de acuerdo esto es un pack esto es otro pack esto es otro pack esto es otro y ahora tengo por aquí tres sobrecitos en el que en uno de ellos siga habiendo avalorios vienen pone que 200 piezas no sé si será verdad o no que son estos avalorios de aquí mirad que chulos que son los del buscatijeras vale son estos para que veáis son estos y quedan súper chulos ponen que es como si fueran en la descripción ponía que eran como avalorios de cristal pero son a ver no es cristal vale obviamente pero son lo que son los colores de estos colores que según les dé la luz se ven en una tonalidad o en otro bueno pues así pero bueno ya veis que vienen verdes azules amarillos naranjas rosas morados son una pasada dice que por 300 200 no sé así a simple vista parecen pocas pero pero tiene pinta no me voy a poner a contarlas obviamente aquí tengo que hacer unos cuantos buscatejeras bueno y por último y por último bueno pues los charms como el que os he enseñado vale a ver este trae 20 piezas veis que pone clay porque son de arcilla polimérica a ver son demasiados si lo sé pero es que no hay opción de comprar menos he cogido de esto he cogido la mínima cantidad que hay del hilo sinceramente os digo que no me fijé la verdad no me fijé pero de de esto hay algunos que si puedes coger una unidad pero suelen ser carísimos vale los que son así más baratitos porque esto cuesta céntimos bueno este no sé si supera el euro pero poco más ya os digo que os lo pondré todo en pantalla y en la cajita de descripción lo tenéis cojo el pack mínimo de acuerdo de todas maneras esto aunque lo cogéis para buscar tijeras y os parezca demasiado tenéis para como os digo para hacer llaveros para hacer pulseras unos pendientes a quien le gusten los pendientes exagerados hombre a ver igual con esto no con otro tipo de charm pero que a las que se os dé bien y tengáis más imaginación que yo para estas cosas seguramente les encontréis más usos que para unos busca tijeras porque al fin y al cabo para un busca tijeras usamos uno y a no ser que nos dedicamos a venderlos que no va a ser el caso pues esto nos va a durar la vida pero ya os digo que son muy chulos hay bueno ya os digo que me volví loca mirando hay muchísimos 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 y veis que vienen todos todos así que traen su su enganche y bueno puede variar un poquito pues el número de vueltas o o que unos sean más finitos otros sean más gordos pero pero la verdad que son chulísimos bueno pues esto por aquí muy bien es lo que pasa por mirar a través de la cámara y ahora sí que por último mirad qué cosa más chula bueno estos son también charms también pues para lo mismo que estos vale y esto es mi idea bueno no voy a decir nada porque como últimamente se está copiando tantas cosas que luego no digan que soy yo la que la que copio mirad qué cosa más chula son unos cupcakes pero es que son chulísimos y vienen por delante y por detrás estos también son de arcilla polimérica sí todo lo que ponga clay es arcilla polimérica vale bueno pues también vienen un montón en concreto 20 igual que que en el que en el otro y creo que va a quedar un busca tijeras muy 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 chulo os voy a hacer un par de modelos que bueno me faltan los enganches que no los pedí en esta colaboración porque los pedí en otra y me ha llegado antes esta que otra y entonces bueno lo que os digo que que no voy a dar explicaciones ni a decir lo que lo que voy a hacer aunque sepáis que voy a hacer busca tijeras pero no vais a saber no vais a saber cómo así que a esperar al siguiente al siguiente vídeo y y nada que espero que os haya gustado lo que lo que he elegido y nos vemos en los siguientes tutoriales adiós y y